¡Atenle pues, attenle pues! Por ahí como no. Ahora sí aprende. Un corrido bonito por ahí como no. ¿Qué pasó? Mister. No se oye, no se oye. No se oye. ¡Órale! Un corrido por ahí como no, y se van a dedicar a la tienda de gas por ahí, ¿verdad? ¡Para la gente de Michoacán, oiga! A la gente tiene mujeres, mujeres y muchas más. Muchas más, ¿verdad? Sí, los dos. 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 Sí. Sí. Sí, los dos. Sí, los dos. Sí, los dos. Sí, los dos. Sí. ¡No! ¡Gracias! 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 el estadio para la gente de Oaxaca dice por ahí primo vamos al solitario vamos a juntar el solitario para el manigazo venga en el solitario primo el solitario no vos se oye para atrás o que no se oye ¿no se oye para atrás? acá no se oye primo el solitario no el solitario no ¡Gracias! 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 El sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música Dos por tres Discor Dos por tres Discor Pero le nació con razón Cuando miró aquel borrillo Tanto bajo sin respirar Le dijo al veterinario Me mandaron en brazos Quien quieras En el monte No me mandaron en brazos Pero aquel veterinario No me mandaron en brazos 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 El México y el Brasil, y el Estado de España. De los carriles de España. El mundo todo allá, y en el reo cada vez. De cuando el vete, que devolvió la esperanza. De vietes y aburrados. Que luego está su casa. De los carriles de España. 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 ¡Gracias! 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 ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Gracias!